Apreciados amigos, muy buenas tardes. A esta hora nos enlazamos con la Cámara de Comercio de Santo Domingo, escenario donde hoy, precisamente a esta hora, el señor economista Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, visita Santo Domingo. Vamos a escuchar parte de su intervención. Este año va a ser el año que más se ha vendido que el Ecuador, a pesar de todas las crisis que ustedes puedan nombrar. Entonces, eso es real también, porque todos los días, frustración y pesimismo, hay que contrastarlo contra eso. Eso es real. Y eso es importante. Ahora, si se vende más, necesariamente, esas son las ventas del comercio, las ventas acumuladas, 47 mil millones de dólares. Si se vende más, se recauda más. Si se vende más, se genera más empleo. Hay dos formas de medir el empleo. Encuestas, preguntarle a la gente en las últimas cuatro semanas, usted ha buscado trabajo de manera proactiva, sí o no. Así se mide el empleo, el INEX. Eso no es esto. La otra forma de medirlo, que no es una encuesta, donde la gente puede contestar cualquier cosa, es seguridad social. Afiliados a la seguridad social. De la misma forma que las ventas. Puede ser que alguien venda, pero no lo reporte al SRI. Ya. Bien, ahí estamos mirando parte de la intervención del señor ministro, a través de este enlace importante con los amigos de la Cámara de Comercio. Bien, si tenemos información más adelante, nos volveremos a enlazar. Estar pendientes de nuestra sintonía es la mega estación radio y televisión, donde usted vive la noticia. Siga escuchando Meganoticias, primer informativo regional. Meganoticias, primer informativo regional de la actualidad.